¡Bien! Hola, soy Yati. Bienvenidos al Rincón de Yati. Hoy voy a contarles un cuento que se llama Ñaña, la araña. Este cuento es muy especial para mí y para mi familia porque ayer 27 de abril fue cumpleaños de mi mamá y cumplió 94 años. Mi mamá es una mujer, gracias a Dios, todavía muy activa, ama la naturaleza, ama sus plantas, los insectos, los cuida. O sea, es una mujer muy amorosa, muy cariñosa y que queremos obviamente muchísimo. Y le mandamos muchísimos besos a toda la familia por su cumpleaños y en especial este cuento para ella. ¿Por qué Ñaña? Mi nieta, cuando estaba muy chiquita, pues escuchaba el nombre de mi mamá, pero ella se inventó este apodo y le dijo Ñaña. Y desde ahí, en vez de su nombre que es María Cristina, le decimos Ñaña porque así se lo puso mi nieta. No tiene nada que ver con la araña porque esta araña es una araña muy especial. Ahorita que oigan el cuento, van a ver que es una araña presumida, a veces egoísta, pero así no es mi mamá. Nada más porque el cuento se llama Ñaña, por eso se lo vamos a contar a ella con mucho, mucho cariño. Muchas felicidades, mamita linda. Y aquí contamos el cuento para ti. Ñaña la araña, de Graciela Torrijos. Ñaña era una araña que vivía con sus dos pequeños arañitas, las cuales eran muy bonitas, que se llamaban Ñica y Tica. Ñica era de color rojo con puntos azules y Tica de color azul con puntos rojos. Aquí están Tica y Ñica. Que eran unas arañitas más pequeñitas que Ñaña. Ñaña era muy presumida y se sentía la reina del mundo por ser diferente, de diferentes colores a las demás arañas. Pensaba que no necesitaba de nadie, que ella se bastaba sola y que cuando algún insecto la saludaba, lo miraba con indiferencia y desprecio. Un buen día salió a buscar comida en una de las muchas telarañas que tejía a lo largo del bosque. Encontró mosquitos pequeños, arañas matonas, zancudos y orugas, pero no le apeteció comerse ninguna. De pronto vio a una mosca grande que luchaba por zafarse de una telaraña que le tenía atrapada. Se acercó a ella y le dijo, Pide tu último deseo, insecto, porque hoy serás mi exquisita comida. Señora, dijo la mosca, no me coma. Déjeme ir, soy madre de tres pequeños bebés moscas y que no puede comerme. Si usted me come, ¿qué será de ellos? A mí no me importa, contestó Ñaña con un altavoz de altanera muy feo. No me coma, volvió a decirle la mosca, y tal vez algún día le pueda yo hacer un favor. Miren, ahí está Ñaña, que era una araña muy grande y guapa, y se sentía la mejor de todas. Y la mosca le suplicaba que no se la comiera, pues si no que iban a ser sus hijitos sin ella. ¿Tú, una pobre y tonta mosca, dijo? ¿Qué me va a ayudar? burlonamente le contestó. A mí, la reina del bosque, claro que no me sirves para nada. Por favor, por favor, sollozó la mosca suplicante. Está bien, dijo la araña, te dejaré ir, pero porque yo lo mando y no porque tú me lo pides. Recuerda que soy la señora y dueña de todo el reino del bosque. Vete, largo de aquí, vete. No me quites más mi tiempo, le dijo. Ya que me deja ir, dijo la mosca con mirada agradecida, nunca olvidaré que me ha dejado libre y algún día le pagaré por este favor. Ya, vete de aquí, dijo Ñaña. No hagas que me arrepienta y te coma. Gracias, contestó de nuevo la mosca. Pero no te olvidaré, señor araña, algún día te pagaré el favor. Y la mosca se fue volando en el verde y espeso follaje del bosque. Ñaña era muy feliz a veces. Salía a la orilla del bosque a pasear cerca del lago azul con sus dos pequeñas hijas. Otras veces salían a contemplar las flores o a jugar por el aire y por todas las ramas que había en el bosque. Ñaña solía cepillar el pelo de colores de sus hijas porque se sentía orgullosa de ellas. Un día, de tantos que pasaban los días en el bosque, Ñaña se quedó dormida después de comer. Y sus pequeñas hijitas, Nica y Tica, comenzaron a caminar alejándose de su madre. Y ahí está Ñaña. Ñaña se quedó bien dormida y las dos pequeñas arañitas agarraron camino. Vamos a ver qué pasó. Cuando despertó Ñaña, vio que sus hijas no estaban. Se asustó muchísimo y comenzó a correr por el bosque gritando, Ñaña, Tica, ¿dónde están? Ay, no, mis pequeñas, que no se la hayan perdido, que no les haya pasado nada. Me voy a volver loca sin ellas. Pobre Ñaña, lloraba y gritaba por Ña y Tica. Así corrió varias horas por el bosque y de pronto escuchó un zumbido cerca de ella y la voz de alguien que le llamaba. Señora, señora, escúcheme, deténgase, para un momento, ¿qué le pasa? Ay, explicó Ñaña llorando, mis pequeñas se han perdido en la orilla del lago. No se preocupe, dijo la mosca, yo la ayudaré. Soy la mosca que un día usted liberó y de momento le pagaré el favor. Gracias y perdón, contestó Ñaña preocupada. Miren, ahí está Ñaña llorando por sus pequeñas arañitas, que se habían ido y no las encontraba. Al llegar al lago, la mosca llamó a varios insectos y arácnidos del bosque. Hormigas, mariposas, moscos, zancudos, arañas, libélulas, gusanos, les dijo a todos. Pido su ayuda para encontrar a dos arañitas. Una es de color azul con puntos rojos y la otra de color rojo con puntos azules. Pequeñitas son las dos, muy pequeñitas. Ayudemos a la señora Ñaña a encontrarla, suplicó la mosca. Son sus hijas, por favor. No, 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 gritaban todos, contestaron en coro todos los insectos. Porque la araña se cree la dueña del bosque, es grosera y prepotente. No la ayudaremos. Ella dijo que nunca necesitaría de nadie. Por favor, insistió la mosca, olvidemos esto por este momento. Lo más importante es encontrar a esas dos arañitas antes de que le suceda algo malo. Se las puede comer algún ave o otro insecto más grande. Y no querían ayudarle, porque Ñaña había sido muy grosera siempre con todos. Así es que vamos a ver si la mosca los convence. Está bien, respondió uno de los insectos. Lo haremos por ti, mosca, porque eres buena y noble. Siempre nos has tratado bien. Gracias, dijo la mosca, sepárense por el bosque, que unas divélulas patrullen el lago y otras los caminos. Las mariposas por los árboles, moscas y mosquitos vayan por el follaje. Todos empezaron la búsqueda de las pequeñas en el espeso bosque. Las mariposas volaban por los altos árboles, escurriñando cada follaje. Los azotadores y las lombrices, casi como cada clase de gusanos, buscaban por piedras y el pasto. Las divélulas peinaban las aguas azules. Las arañas subían y bajaban por toda clase de plantas y flores. Las hormigas rastrearon todos los agujeros que encontraron. Así se formó un gigantesco ejército de insectos para buscar a las pequeñas arañitas. Ya casi llegaba la tarde y la madre araña pedía que aparecieran sus pequeñas arañitas. Cuando de pronto gritó una libélula, He volado cerca de lado y escuché algo. Escuchen, dijo la libélula. Aquí, aquí, aquí traigo las arañitas, Nica y Tica. Las he encontrado, están a salvo. Y en efecto, las traía en su espalda. ¡Bravo, bravo! Gritaron todos los insectos. Miren, ahí están volando la libélula que las había encontrado y se las subió para llevarla sobre ella. ¿Ya vieron? Todo un ejército de insectos empezaron a buscarlas. Ñaña saltaba de gusto. Le dio las gracias a todos los insectos, pero en especial a la señora Musca. Agradecida, la abrazó diciéndole, Jamás volveré a ser orgullosa y prepotente. He aprendido que todos nos necesitamos y por más pequeños que veamos a los demás, todos somos iguales. Nos hacemos falta los unos a los otros para poder vivir. ¡Viva! Gritaron todos y se abrazaron. A propósito, dijo la mosca a la libélula. ¿Dónde encontraste a estas dos traviesas? En medio del lago, contestó. Estaban en una gran hoja de parra, dormidas plácidamente. Se habían subido a una hoja y se las llevó el agua. Y gracias a la libélula, la que las encontró. Si no, si no, las hubieran encontrado. Esta es la historia de Ñaña, una araña presumida y prepotente. Cuántas veces nosotros actuamos de esa manera y creemos que no necesitamos a nadie. Pero siempre, siempre, todos nos necesitamos los unos a los otros para poder vivir en una sociedad y ser realmente felices. Entonces, te voy a pedir que a veces cuando te sientas y muy, muy, como dicen ustedes, piensa que tanto tú como los demás nos necesitamos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y muchas felicidades. Ñaña, te queremos muchísimo. Y recuerda que un libro es una aventura en tus manos. Este es el rincón de llanto. Suscríbete, dale like y activa la campanita. ¡Bye! ¡Suscríbete!